Buenas tardes, bienvenidos a EDULAB, del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Yo soy Arturo Niño Solís y estamos transmitiendo en vivo para ustedes. Yo presido el Centro Avanzado de Neurocines Aplicadas y soy el creador de la tecnología de resonancia de alta vibración. En esta plática me voy a estar refiriendo a ella como TRAP. ¿Cuál es la historia de esta tecnología? Fue un periodo de depresión que yo viví a mis 18 años, en donde yo entendí que un cerebro inquieto, alterado, ofuscado, no permitía enfocarme en lo que realmente estaba buscando, que era pasar de la tristeza y de la depresión a la alegría y la felicidad. Entonces, en este caso, eso me llevó a crear la tecnología 20, 30 años después. Nosotros logramos integrar la TRAP al modelo EDULAB de aprendizaje. Y lo digo de esta manera porque logramos resultados en el curso de verano, en donde coadyuvamos a mejorar la actitud y además al logro de los objetivos. Y también lo digo así porque siempre es un reto llevar la ciencia al salón de clases. Bueno, nuestra misión en el Centro Avanzado de Neurociencias Aplicadas es formar mexicanos con mayores capacidades y formar talento, sobre todo talento, para un mejor país. Esta plática la dividimos en tres partes. La primera, una muestra de la realidad. Segunda, nuestra propuesta de valor. Y tercera, las acciones a realizar. Este es el estado de la realidad de la educación en el país. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, nos dice que 617 millones de niños y jóvenes a nivel mundial están cursando la secundaria y la primaria. De estos, el 58% no cumple con el nivel mínimo. No saben leer y realizar correctamente operaciones matemáticas. Esta es una señal de alarma que 357 millones de niños y jóvenes estén condenados a vivir en el umbral de la ignorancia y, con ello, de la pobreza. Algunas definiciones. ¿Qué es el aprendizaje? Es el proceso mediante el cual adquirimos conocimientos y habilidades a través del estudio o de la experiencia para aprender un arte o un oficio. ¿Qué son las neurociencias aplicadas? Es el uso de herramientas científicamente diseñadas para potenciar la salud y la capacidad mental de las personas. La causa de la brecha entre riqueza y pobreza es la educación. El informe PISA mide la calidad de los sistemas educativos. El informe nos muestra claramente que un mejor sistema educativo es igual a mayor progreso económico, mejor estabilidad social y una menor desigualdad. Los países generan ciencia y tecnología porque sus jóvenes son más competitivos. La educación es el factor más importante para el desarrollo. Aquí vemos el nivel de competencia de nuestros jóvenes. Contra el promedio de la OCDE hay un rezago de 2.5 años. Los líderes están dos años arriba del promedio. Contra los líderes tenemos un rezago de 5 años. Nuestros jóvenes no pueden hacer inferencias con base en investigaciones simples. No pueden resolver problemas con números enteros. No pueden identificar la idea principal de un texto. Esto es muy grave y tenemos que pensar qué estamos haciendo mal. Para alcanzar niveles de excelencia necesitamos abatir los 5 años de rezago. En esta lámina estamos viendo, vemos drásticamente cómo la incompetencia que estamos construyendo. México tiene un 68% contra el promedio de la OCDE, que es un 29%, y el promedio de los mejores 10 países es de un 25%. Esto quiere decir que 5.4 millones de jóvenes de 15 años no tienen las competencias básicas. 5.4 millones de jóvenes están destinados a la pobreza. 6 de cada 10 de nuestros jóvenes tendrán empleos de mala calidad. Viendo esta lámina podemos observar el dramático nivel de incompetencia país que estamos construyendo. 6.4 millones de jóvenes de 15 años no tienen las competencias básicas. Aquí vemos mejor la dimensión de la brecha. El promedio de inversión de la OCDE es de 90 mil dólares en jóvenes que cursan 9 años, de los 6 a los 15 años, de acuerdo al estudio de PISA. En Latinoamérica solamente estamos invirtiendo entre 20 y 40 mil dólares. Vale la pena mencionar algo. Por cada 10 mil dólares adicionales de inversión, la mejora en la escala es de 30 puntos en promedio. En México, invertir 10 mil dólares más por alumno significaría duplicar el presupuesto total en educación básica. Es algo realmente imposible. El desafío es cómo invertir los pocos recursos que se tienen. Utilizar las neurociencias aplicadas es una manera de invertir poco y mejorar mucho. Estos son otros factores que afectan. Uno de cada cinco alumnos sufre en intimidación. El promedio de la OCDE es de uno por cada 10. Estamos al doble en nuestros países. Un peor comportamiento estudiantil se asocia con un peor desempeño en la prueba PISA. Las neurociencias aplicadas también contribuyen a mejorar el ambiente escolar. ¿Por qué no avanzamos? Porque no hay cohesión social. Las habilidades sociales deben ser mejoradas, pues es la base de la cohesión social. La escuela y las familias deben actuar en conjunto para que los niños y jóvenes encajen y participen en comunidades sólidas. En América Latina no sabemos trabajar en equipo. En el cerebro la información fluye en forma de energía. Cien mil millones de neuronas nos llevan a sentir, a amar y a pensar. Y cada una produce su propia señal eléctrica. Estas señales combinadas generan oscilaciones conocidas como ondas cerebrales. En el cerebro, el cerebro habilita circuitos neuronales cuando estamos pensando. El modo en que el cerebro lo hace es sincronizando y desincronizando ondas cerebrales. Pensar requiere una adecuada estructura mental. El doctor Hans Berger, en la década de los 30 del siglo pasado, él inicia una investigación para entender la telepatía. Es una investigación un tanto al margen de la ciencia. En ese aspecto no descubre gran cosa. Pero él encuentra lo que es la actividad eléctrica del cerebro. Y descubre las cuatro bandas principales. La beta, la alfa, la delta y la teta. Es importante mencionar algo. Él inventa un aparato que aún se utiliza en la medicina, que es el electroencefalógrafo, porque mide las ondas cerebrales. Estudios recientes han descubierto dos ondas cerebrales más. La onda gamma y la onda SMR. La TRAF potencia las ondas cerebrales de acuerdo a la actividad o función cerebral requerida. En este caso, el aprendizaje. La búsqueda del conocimiento debe ser parte del rol del alumno. Hacer que las matemáticas, el arte, las ciencias, la lectura, sean un mundo interesante por descubrir, es el rol del maestro. Poner en armonía cerebral estos dos roles es nuestra misión en el Centro Avanzado de Neurociencias Aplicadas. En nuestro país, la Secretaría de Educación Pública, preocupada por el rol de las emociones, ha empujado fuertemente la educación socioemocional en las aulas. ¿Por qué es importante esto? Porque es hablar de ondas cerebrales alfa y con ello de una mente tranquila y clara. El niño, por naturaleza, quiere aprender. El maestro, por vocación, ama enseñar y es su mayor orgullo el ver jóvenes triunfadores. Ellos sienten una gran satisfacción cuando esos jóvenes se acercan y les enseñan sus títulos profesionales. También cuando ven sus logros en los medios de comunicación. El papel de la TRAP es crear una armonía en donde el maestro sea el guía y la referencia por una parte y el alumno por la otra tenga una mayor capacidad de asombro e interés por descubrir. ¿Qué importante es potenciar la conciencia emocional? La autovaloración y la autoconfianza. Mejorar la capacidad de influencia, comunicación y la construcción de lazos se puede hacer a través de las neurociencias aplicadas. Todos hemos sido víctimas del bullying. ¿Queremos eso para nuestros niños? El bullying afecta todos los aspectos de la educación. Aumenta la ansiedad y los problemas de depresión. Recordemos cuando vivimos eso. Recuerden ese momento en que se sintieron tristes y abandonados. Cuando nos sentimos impotentes para poder cambiar las cosas. Así disfrazaban los juegos, violentándonos. También de qué manera nos humillaban y de qué manera se reían de nosotros. ¿Realmente eso queremos para nuestros niños y jóvenes? Esto se refleja en un bajo rendimiento escolar. ¿Debemos erradicar este mal de las escuelas? Sí es posible. Esta es nuestra propuesta de valor en el Centro Avanzado de Neurociencias Aplicadas. Les voy a hablar del Colegio Las Rosas de la Ciudad de México. Una escuela de religiosas, colegio de nivel primaria, en donde la madre superiora ya había intentado todo lo habido y por haber para restaurar la sana convivencia en su escuela. Entre alumnos, maestros, personal académico. La madre Janet sabe de las neurociencias aplicadas, nos entrevistamos, confía que fue la parte más importante de todo. Ella tuvo confianza, se dio cuenta que era una propuesta científicamente diseñada y se atrevió. ¿Qué fue lo que descubrió ella las dos semanas? Empezó a notar un ambiente diferente. Y al mes, a través de las bitácoras, se dio cuenta que los reportes habían disminuido. Es fundamental un entorno favorable. Les voy a hablar de la teoría de los cristales rotos de la Universidad de Stanford. Ellos plantean que si hay desorden, hay permisibilidad y de ahí se dan conductas incívicas. ¿Qué fue lo que hicieron? Bien, ellos tomaron dos autos último modelo de lujo y los colocaron en dos lugares contrastantes de los Estados Unidos. Uno en el Bronx y otro en Palo Alto. En el Bronx, por la tarde, ya estaba desvalijado. En Palo Alto pasaron los días y lo único que sucedió es que se empolvaba. Uno de los investigadores fue, rompió un cristal y por la tarde ya estaba desvalijado. Es decir, desorden es igual a permisibilidad y de ahí a conductas incívicas. ¿Qué estamos haciendo con las neurociencias aplicadas? Estamos generando un entorno favorable a nivel mental para que alumnos y maestros tengan bienestar emocional. Y hablando de bienestar emocional, les voy a platicar de las escuelas técnicas en el estado de Morelos, también aquí en México. Configuramos la TRAP para promover una convivencia sana al modular ondas alfa en el cerebro. Todo esto en la comunidad educativa. E impactamos de tres maneras. La primera, los juegos violentos durante los recesos o recreos empezaron a disminuir. Segundo, se generó un ambiente de tranquilidad. Que las autoridades inclusive decían que parecía que no había alumnos. Y tercero, que fue el que a mí más me llamó la atención. Se abatieron las conductas vandálicas. ¿A qué me refiero? Ya no había cristales y espejos rotos, baños destruidos y paredes grafiteadas. Esto es lo que llamamos efecto TRAP. A la neuroestimulación cerebral para favorecer la modulación neuronal y con ello regular las ondas cerebrales. Y de esta manera llevamos a la comunidad estudiantil a estados de tranquilidad. Les voy a hablar de plasticidad cerebral, que es el cambio en el sistema nervioso debido a tres cosas. La primera, una lesión. La segunda, un proceso degenerativo. O el aprendizaje o la experiencia. Esto modifica el cerebro. Y la plasticidad es la facultad de recuperarse y reestructurarse. Les voy a hablar dos ejemplos rápidamente. Anatómicamente, el cerebro se reconfigura cuando hay una lesión. Como por ejemplo, cuando una persona pierde la vista en los dos ojos, ese cerebro se reconfigura en automático y el 35% que se calcula que es para el sentido de la vista, se reparte en dos sentidos principales. Oído y tacto. Ahora, funcionalmente, ¿cómo se reestructura el cerebro? A través del aprendizaje. Les voy a dar el ejemplo de un aprendizaje en la música con un pianista. El pianista se sienta cuando empieza a practicar, seguramente se equivoca, pero es persistente y llega un momento en que ya toca la melodía prácticamente sin ver la partitura. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que su cerebro creó nuevos circuitos neuronales, es decir, adoptó una nueva funcionalidad para el beneficio de la persona. Las neurociencias aplicadas las enfocamos al aprendizaje, porque consolidamos la información y ayudamos a crear memoria a largo plazo. Cabe mencionar que la memoria a largo plazo se construye por etapas. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que conforme se va repitiendo la conexión entre las redes neuronales, se crean esas conexiones fuertes y es la memoria a largo plazo. Vamos a hablar del ejemplo de una desconexión, como alguien cuando tiene Alzheimer. Ahí, finalmente, el cerebro, hay una parte funcional que ya no puede recordar a la persona, al hijo, a la hija, al esposo. Pero, ¿qué sucede con ese cerebro? Si es una persona que estaba acostumbrada a rezar, va a seguir rezando el rosario. Eso es maravilloso en el cerebro. Les voy a comentar algo de lo que tiene que ver con el mecanismo celular del aprendizaje. El doctor Eric Kandel hace investigación y él efectivamente se da cuenta que la memoria a largo plazo son esos circuitos neuronales que se han estado creando y que se forma o se desconecta según la necesidad. Al doctor Kandel, en el año 2000, le dan el premio Nobel de Medicina por esta aportación. ¿Qué es muy importante en los jóvenes? Que tengan una sólida estructura social y también sólidas estructuras mentales. Nuestra propuesta en el Centro Avanzado de Neurociencias Aplicadas es llevar las neurociencias al salón de clases para revertir el rezago educativo de la región. Primero, llevando las neurociencias de una manera eficiente. Segundo, sin alterar los tiempos de clase. Y lo más importante, adaptándolo a las circunstancias de cada escuela, de cada comunidad, de cada región. Es lo menos que podemos brindarle a nuestros niños y jóvenes. Es su derecho y su pasaporte hacia una vida mejor, hacia una vida más feliz. Cambiar la realidad no sólo es responsabilidad del gobierno. Formar mejores ciudadanos es la misión de los maestros. Un país se construye con su capital humano. Trabajemos juntos directivos, maestros, padres de familia, investigadores y especialistas para mejorar nuestro sistema educativo. Japón, Vietnam, Corea, Finlandia son ejemplos de que sí se puede. Debemos, démosle a nuestros niños las mejores capacidades mentales para que podamos revertir el rezago y la desigualdad en nuestra América. Muchas gracias y quedo a sus órdenes para atender las preguntas que tengan. La maestra Amada Morales nos pregunta ¿Por qué dice que se puede reducir el acoso escolar? Lo digo porque, bueno, tenemos ya la experiencia. Es decir, no les vengo a hablar de cuestiones teóricas. Hemos aplicado las neurociencias modulando los sabientes escolares principalmente para llevar las ondas cerebrales a nivel alfa que es un estado de tranquilidad y de calma. Y lo que yo he visto, digamos, también en la práctica es que esos cerebros, cuando se entranquilizan ya no piensan en hacer barbaridades. El maestro Liberio Cruz, de Ciudad de México pregunta ¿en cuánto tiempo se nota el efecto de esta tecnología en el aprendizaje de los niños? Maestro Cruz, el efecto lo empiezan a ver muy rápidamente en el aula. Le voy a decir, es cuestión de dos, tres días, una semana. Pero aquí lo importante es que el efecto lo vean en las boletas de calificaciones. Les voy a compartir lo que seguimos haciendo en el Colegio Las Rosas. Ahí pasamos de la sana convivencia a mejorar el aprendizaje. Y hace dos exámenes, hace dos Olimpiadas del Conocimiento uno de los niños de sexto grado fue el primer lugar en su zona. La maestra Beatriz Aguirre, del Estado de Guerrero pregunta ¿qué tipo de funciones cognitivas se potencian con las ondas cerebrales? Maestra Aguilar, principalmente el tema de enfoque, de concentración y de potenciar el aprendizaje. El maestro César Rueda, de Michoacán, pregunta ¿las frecuencias que utilizan causan algún daño? Ningún daño, maestro Rueda. Absolutamente ninguno. Y lo hago con ese énfasis porque si no, no hubiéramos podido tener el registro en el reaniesit del CONACYT al presentar esta tecnología con ellos. Y adicionalmente, porque aquí vine a hablar de educación, hemos presentado la misma metodología pero enfocada para reducir el estrés laboral con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El profesor Alfonso Rendón se comunica de Chiapas. ¿Para qué edades se recomienda la aplicación de estas tecnologías? Profesor Rendón, realmente no hay edad. Podemos enfocarlas desde niños de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, educación superior y la realidad es que también hemos tenido resultados sorprendentes con gente ya mayor que retoma los estudios y es una herramienta que les está ayudando muy bien para la parte sobre todo de la retentiva que también se puede estimular. La maestra Edith Contreras de Ciudad de México pregunta ¿A partir de qué edad se recomienda la estimulación a través de la resonancia y de alta vibración? Bueno, ya le acaban de preguntar algo similar, ya le dimos respuesta. Pero mire, maestra Contreras, aquí lo importante también es que usted se dé cuenta que es una tecnología que en las escuelas por lo general lo que estamos haciendo es aprovechar, digamos, la ambientación que hay en todo el colegio. Pero es una tecnología que inclusive puede ser, llamémosle del tipo de rayo láser. Es decir, si hay una necesidad muy específica en un salón de clases, con ese salón podemos empezar. Entonces, lo importante también es que la institución, así como fue en el Colegio Las Rosas, tenga los mecanismos de medición y de observación adecuados para que ellos vayan viendo los resultados que van teniendo con la aplicación de las neurociencias. Yo quisiera platicarles algo que dejé como muy de carrera hablando de la memoria a largo plazo. En el Centro Avanzado a nosotros nos ha interesado mucho el tema de la memoria. Sí es un tema el Alzheimer, porque la realidad es que no es vida, sobre todo para los familiares que estamos alrededor de alguien con Alzheimer. Pero para mí lo importante es que yo he hecho analogías con la parte de la computación. Les voy a dar la analogía. Es cómo, si uno está sentado en la computadora y abre un documento del procesador de textos, a lo mejor lo que teníamos ahí eran tres hojas. Si uno le va capturando más información, al momento de guardar, si la computadora ya no tiene espacio contiguo en donde estaba el documento original, lo que va a hacer es generar una señal a otro lugar del disco duro y ahí va a guardar el resto. Y así va a ir armando referencias que haciendo la analogía es lo que definitivamente está sucediendo en el caso del Alzheimer. O sea, esos apuntadores que están en el cerebro, que están generando los circuitos, en algún punto se empiezan a desconectar. Por eso, sí pueden identificar una cara, un rostro, sí la pueden ver como familiar, pero no identifican quién es. Es decir, ahí ese cerebro perdió un apuntador. Ahora, ¿qué es lo importante? Si logramos con la tecnología de resonancia y de alta vibración ayudar a que esas conexiones no se pierdan o bien a que se puedan ir recuperando, vamos a extrapolarlo al aprendizaje. Vamos a ver que también vamos a poder apoyar en el tema de memoria a largo plazo del conocimiento que estén recibiendo en el salón de clase. Aquí están haciendo otra pregunta. El profesor, ¿y qué materiales se utilizan en el salón de clases para generar ondas alfa? Es la maestra Mónica Díaz. Maestra Díaz, la tecnología de resonancia de alta vibración es una tecnología que es sonora, es una tecnología que está montada en una onda sonora. Lo que la gente puede escuchar mientras se aplica la trap es algo que suena a música. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Solamente dos cosas principales. Un sistema de audio, que por lo general las escuelas lo tienen, y segundo, conexión a internet. Les explico por qué la conexión a internet, porque el otro componente importante es una computadora que se enlaza vía internet a nuestros servidores y ahí estamos distribuyendo la tecnología para lo que se requiere en ese momento, en ese día, en ese lugar en lo particular. Entonces, si se dan cuenta, es una solución que tiene que ver con ciencia, pero también con tecnología, porque no estamos generando trabajo adicional para nadie dentro de la escuela. ¿Me dicen que hay otra pregunta? De la escuela Margarita Maza, muy interesante la ponencia. Me gustaría que me orientaran más a dónde acudir para capacitarnos, para llevar a las aulas la neurociencia por medio de nuestro personal docente o ustedes vienen. Miren, en pantalla tenemos los correos electrónicos donde se pueden comunicar, pero la realidad es que nadie dentro de la institución se requiere preparar para esto, porque la idea no es que lleguemos a generar algo disruptivo dentro de la escuela, ni para los alumnos, ni para los maestros. Ahí están los correos, que es arturo-ap.org.mx Lo repito, arturo-ap.org.mx y un correo adicional que es arturo-ap.org.mx arturo-ap.org.mx Entonces, como le decía maestra, realmente no es ir a dar un curso, no es ir a dar una capacitación, es solamente ir a hacer un trabajo de acercamiento, de conocer los usos y costumbres de la institución. Lo más importante, conocer qué problemática están teniendo para ver de qué manera preparamos la tecnología para ustedes. Les agradezco su presencia y bueno, les recuerdo que aquí estamos en EduLab para darles más información útil para sus escuelas. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!